Tiene la pelota Nacho Sosa, Nacho Sosa para Ayes, saco notable, viene la pelota sobre la derecha, es gol de Ocampo, es gol de Ocampo, es gol de Ocampo, es tiro Ocampo, salvo Hinchazo, atención, está gol, gol, Lúñez, gol, amarga y subió, gol, gol de Fénix, Richard Lúñez, Richard Lúñez la empujó en la boca del gol, una jugada notable, que incluyó hasta un taco de Ayes, Richard Lúñez, casi sobre la raya, después que Hinchazo otra vez como gato entre la leña, estuvo revolviendo para salvar la posibilidad de caída del tanto, la empuje y marca, marca la apertura los 32 minutos con 30, Richard Lúñez, Fénix 1, Nacional 0, un baldazo de agua fría en el parque. En un momento que Nacional incursionaba sobre el área rival, Mering había tenido algunas intervenciones importantes, estaba lanzado en ofensiva, pero dejando espacios, una construcción de la jugada notable, primero es una recuperación en una mala salida de Nacional, y después toda la acción ofensiva fue brillante, estaba totalmente habilitado Ocampo, primero la atajada de Hinchazo, pero todo no lo puede hacer el artero de Nacional, apareció solo Richard Lúñez, definiendo y poniendo el 1 a 0 para Fénix. ¡Golazo de colorón! ¡Sport 8-90!